Puro sabor, puro sabor, Laberito lo mueve de esta manera, rico Bravo Laberito, brava Laberito Y la que tiene más sabor en la Plaza de Libertad Ella no se llama Ana, pero le dicen Bárbara, Laberito la Bárbara le dicen Como sabor, rico ¡Eso! ¡Vamos! Hoy sí se puso rico ¡Vamos! Y con más sabor Laberito de la Plaza de Libertad, rico Vamos a pasar el escáner, dírenlo Sabor, sabor, rico Vamos a pasar el escáner, dírenlo 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 Bueno, estos muchachos están prendidos Vamos a pasar el escáner, dírenlo Vamos a pasar el escáner, dírenlo Vamos a pasar el escáner, dírenlo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Más usted como lo está preparando. Lo está preparando bonito. No, pues sí, mire, de eso se trata. Que lo mantenga bien sudado para que él se mantenga en forma. Eso, mírelo bien bañadito. Bañadito está el muchachón. Mírala, no sé qué. Miren, así es el ambiente, míralo. Bien mojadito están los muchachos. De estar bailando aquí bien rico en la Plaza Libertad. Más usted como lo está preparando. Más usted como lo está preparando. Más usted como lo está preparando. Gracias.